Alguien nos dice lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer Te tratas de revelar Pero tienen razón El mundo cambia sin preguntar No avisa lo que hará Y lo que tienes que hacer Se revuelta en tu cara Una dosis de amor Sin medirse No hace falta una razón Dale a tu vida sabor Una dosis de amor Sin medirse No hace falta una razón Dale a tu vida sabor Te sientes solo en este lugar No eres feliz así Trabajas por trabajar Viajas con la corriente Pero lo bueno está por llegar Porque así Porque así A veces No puede terminar mal A menos que lo quieras Una dosis de amor Sin medirse No hace falta una razón No hace falta una razón Dale a tu vida sabor No hace falta una razón 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 ¡Gracias!